Música Tenemos este proyecto, ya tenemos un año aproximadamente que estamos tratando de difundir lo que es la cultura del coleccionismo a todos los niveles, sean desde niños hasta personas de todas las edades lo que queremos es que la gente pierda el miedo y conozca lo que es el coleccionismo realmente aquí en Monterrey como en México y en el mundo Bueno mira, el coleccionismo es cuando tú tienes un gusto por una cierta serie de objetos que empiezas a juntar y vaya, todos alguna vez en nuestra vida hemos coleccionado algo seguramente de niño tú coleccionaste algunas estampitas, llaveros cuando salen de viaje las personas agarran postales, souvenirs o sea, todo mundo en algún momento de nuestra vida hemos coleccionado algo y vaya, a nivel de redes sociales últimamente existen grupos de coleccionistas que tienen páginas y pues la gente comenta, vende, cambia pero sigue existiendo socialmente una percepción de que el coleccionista es una persona rara, retraída que tiene muchas cosas y es medio antisocial y vaya, nosotros queremos hacer cultura de todo esto, cambiar esa percepción del coleccionista pues nosotros somos coleccionistas de hace 20 años, somos profesionistas, tenemos familia yo soy investigador en la universidad, entonces somos personas muy diversas las que coleccionamos coleccionamos cosas muy diversas y lo que estamos promoviendo es que es un aspecto cultural en el sentido de que puede ser una actividad familiar, algo que se transmite de generación en generación tratamos de dar conferencias históricas acerca de la historia de los juguetes, talleres de reparación de figuras hacer que la gente se acerque y por otro lado, en broma, medio en serio, promoviendo el coleccionismo en el sentido de que si tú como papá le enseñas a tu hijo a coleccionar no va a tener dinero para drogas y alcohol es un estilo de vida definitivamente, o sea, es aprender historia, es aprender a apreciar las cosas a cuidarlas, a acomodarlas, todo tiene su chiste e incluso pues es una inversión económica también porque muchas de las cosas que coleccionamos a veces sin saberlo, con el devenir del tiempo llegan a costar mucho dinero porque pues hay gente que las aprecia el coleccionismo empieza a cualquier edad pero por ejemplo en este tipo de colecciones pues es desde pequeño que empieza uno de las colecciones que te traen recuerdos, por eso sigue uno y sigue y sigue con las colecciones hasta pasar 30 años de todo esto que nos está gustando el coleccionismo puede ser de dos piezas para arriba, ya es una gran colección tenemos coleccionistas aquí, amigos de Star Wars, He-Man, lo que es Hot Wheels de todo tipo de colecciones y todos compartimos la misma pasión por lo que nos gusta que es el coleccionismo también coleccionar llega un punto en el que necesitas de plano ya construir otro cuarto en tu casa para tener todo ahí, o sea, sí todas las colecciones sí es una inversión en mucho sentido, de tiempo también pero pues es una bonita actividad que se puede compartir con la familia pero en sí el término de cultura colecto es precisamente porque estamos tratando de difundir y promover la cultura del coleccionismo a nivel social pues es la diversidad de todo, te digo, podría ser la colección desde como decía mi compañero Fichas cuando eras niño, las barajitas del santo cuando andamos peleándonos el santo desde ahí empiezan las colecciones porque te enseñas a querer algo que está en el momento por así decir las modas o los gustos que están en ese momento lo más importante para una colección es empezar ahora bueno, es una actividad que inicia desde niños todos desde niños alguna vez coleccionamos algo y de cierta manera el que te digan tus papás, tu mamá ya deshazte todo ese mugrero, dáselo a tu primo, ya ni lo usas que es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros pues es también como que tiene que ver con el madurar, con el ser grande con como que desprenderte de esas cosas pero vaya, lo que nosotros estamos promoviendo es que no hay por qué desprenderse de esas cosas sino que como adultos debemos de seguir apreciando las cosas de niño y poder seguir jugando como niño, ser fresco, tener imaginación, tener ideas y compartirlas con los pequeños, con los hijos, con los sobrinos, con los amigos pero mira, hay dos sentimientos el primero es cuando logras conseguir algo que tenías de niño eso no hay manera de explicarlo, lo tienes que vivir y mucha gente a veces que viene aquí que no es colección y dice ay, ese lo tenía cuando era niño pues a veces con verle la cara como se le ilumina o sea, dices tú, qué padre, ¿no? que en estas personas podamos despertar a través de este tipo de eventos el recordar su niñez, ¿no? que sonría, que se acuerde de cosas que creía haber olvidado y por otro lado, pues los que coleccionamos también cosas que son modernas o nuevas pues siempre es así como sentir la satisfacción de que conseguí la más difícil, la pieza más difícil la que todo el mundo se anda peleando, la más rara o simplemente una máscara del Blue Demon autografiada imagínate, es el gusto de tener una serie de objetos que estéticamente te da una sensación de belleza te da una sensación de bienestar en tener esos objetos, poderlos mirar cuando abres la puerta de ese cuarto no, de hecho, en el coleccionista ya lo tenemos controlado o sea, ya cuando te consideras un buen coleccionista no vas a gastar tu dinero para la comida, para tu casa, para los servicios es una figura si te quedas con las ganas de tenerla, ¿verdad? como te digo ahorita pero en realidad, lo primero y lo que estamos aquí transmitiendo es la cultura del coleccionismo y primeramente está la familia siempre va a estar la familia antes que una colección nosotros estamos totalmente en contra de los prejuicios y de que seas un adulto y te comportes como niño sí se da en el coleccionismo que gente que colecciona las piezas más caras o más difíciles y solamente esas menosprecian los que coleccionan hasta las de McDonald's que salen y vaya, nosotros no queremos eso nosotros promovemos que el coleccionismo es una actividad muy satisfactoria no importa lo que colecciones mientras a ti te dé el gozo estético de tener tus piezas tu colección exhibida que es algo que se puede compartir con los demás a nivel familiar y eso se trata de esta cultura de compartir, aprender y apreciar de cierta manera sí porque por un lado necesitas la apreciación necesitas saber de historia y muchos de nosotros hacemos customs o reparaciones de las piezas ya convertir un objeto en otra cosa es la actividad del artista bueno, muchas veces es porque tenemos cosas repetidas muchas veces es porque vamos a cambiar de colección o sea, vamos a empezar a coleccionar otra cosa hay muchos que sí las venden por necesidad por eso hace un momento te decía es una inversión también que en cualquier momento si se te atora la carreta pues vendes varios de estos objetos y ya, o sea, recuperas la inversión o hasta sales ganando pero sí es difícil deshacerse de algo sobre todo cuando tienes mucho tiempo con ese objeto o si batallaste mucho para conseguirlo pero vaya, a fin de cuentas siguen siendo cosas materiales lo más importante es la familia, la salud pero pues a veces llega el momento también de desaferrarse de los objetos lo que pasa es que llegas a un punto donde ya lo tuviste ya lo tuviste en tus manos ya completaste la colección y ahora ¿qué sigue? bueno, ahora quiero empezar Star Wars que el que empiece Star Wars mis respetos porque son miles y miles de piezas vehículos, armas, juguetes de todo tipo de coleccionables Star Wars es lo más grande que hay de coleccionismo referente a la variedad de piezas hay demasiadas piezas esta es la segunda vez que lo hacemos contamos con el apoyo de los directivos de aquí de la Escuela Adolfo Prieto nuestro plan es hacerlo dos o tres veces al año como lo hemos estado haciendo invitando a todo tipo de coleccionista a todo grupo de Facebook que quiera participar porque hay hasta ciertos antagonismos entre los grupos de Facebook pero a nosotros esas cosas no nos gustan ni no nos interesan o sea, consideramos que puedes coleccionar cosas de niño pero ser un adulto y lo que queremos es compartir el gusto del coleccionismo con todos los que quieran bueno son los recuerdos en sí para mí son los recuerdos es el recuerdo de la infancia y este la emoción de ir y abrir el juguete nuevo en la Navidad que nos trajo Santo Clos y este y también nuestros padres que nos regalaban diferentes tipos de figuras y recordar todo eso te trae unos recuerdos muy bonitos eso es para mí lo que es la colección yo en ese sentido ahorita tengo un proyecto personal mi padre falleció el año pasado y lo que estoy haciendo ahorita es coleccionar o buscar las piezas que me regaló cuando era niño a ese nivel si somos administradores de la página de Facebook de Toy Machine Monterrey que es la página pues principal en la que estamos organizando el evento pero muchas páginas hermanas de coleccionistas nos están apoyando y están incluidos también en este evento cualquier persona que tenga una duda quiera preguntar cuándo va a ser el próximo evento que tenga un juguete que no sepa de qué año es o cuánto vale o lo quiera restaurar nos puede contactar y con todo gusto lo vamos a ayudar o platicarnos también sus anécdotas porque eso es muy interesante entre coleccionismo porque una de las cosas que nos gusta mucho al coleccionista es la historia atrás del juguete de dónde vino si lo tuvo desde pequeño si lo compró en un mercado o sea queremos saber de todo tipo referente al juguete que estamos comprando en ese momento pues solamente que estamos iniciando un proyecto de la gente que está interesada en ir a grabar sus colecciones entrevistarlos y vamos a estar editando y poniendo los videos en la página de Toy Machine precisamente para que más personas se involucren en esto del coleccionismo vean qué tipo de personas coleccionan que somos cualquier persona o sea no hay un tipo de persona específico que coleccione cosas y aprender un poco más de las colecciones de los demás entonces estamos abiertos quien nos quiera contactar que quiera mostrarnos su colección vamos a ir a entrevistarlo y vamos a estar subiendo los videos a la red chau 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 ¡Gracias!